Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un vídeo más de este canal sobre acuarios marinos. Hoy quiero que hablemos sobre qué tenemos que hacer cuando conseguimos o compramos un frac nuevo y lo vamos a introducir a nuestro acuario. En las imágenes que les presento ahorita podemos ver que los corales, en este caso unos zoas, se ven perfectamente bien, no se ve ninguna plaga, no se ven astasias, a lo mejor un poco de alga, pero no se ve algo que nos pueda meter peligro a nuestro acuario. Este otro también se ve muy sano y se ve sin ningún problema. Entonces nosotros lo que decidimos es comprarlo. ¿Qué pasa cuando compramos un coral así? Bueno, pues nuestro proveedor, ya le dijimos cuál es el que nos vamos a llevar. Él lo mete en una bolsa y nos lo va a entregar. Hasta ahí todo va bien, pero falta qué es lo que vamos a hacer cuando llegue a nuestro acuario. Entonces yo escogí dos fracs, los cuales me los van a entregar, en este caso los escogí por internet y me los van a entregar en otro sitio. Así que vamos a la entrega. Aquí vamos al nuevo lugar donde ahora se recogen corales, peces, donde todo mundo se reúne. Aquí en la Morelos, pero dónde está el teléfono. Los vamos a recoger. Ya recogí el primero. Vamos a ver aquí el más temático. Tiene cuánta gente hay. Está lleno de puros. Y por supuesto que no. No hay que hacer esto de llegar y meterlos a nuestro acuario, porque no sabemos todavía qué es lo que tienen. Vamos a utilizar este producto. Es de Bayer. Tiene una fama de que es bastante, bastante bueno y no daña los corales. Entonces, este yo lo conseguí con mi amigo Víctor Huerta. Él lo tiene muy barato. Está en 800 pesos. Por aquí les voy a dejar sus datos para que puedan contactarlo. Y vamos a usar este para hacer la prueba de que si realmente nos ayuda a eliminar cosas indeseables que traigan los frags que acabamos de comprar. Yo utilizo esta pequeña pecerita que la adapté con un cuadro para poder meter ahí los frags. En este caso, voy a meter los dos que trajimos. De ahí del lugar del mercado de Morelos, donde ahora nos entrega. Ya están climatizados. No sé si sea la palabra correcta, pero ya los aclimaticé a nuestra agua. Por ahí he escuchado que dicen que no tienen que aclimatarlos, pero no es por la química del agua, por si pueden soportar o no las bajas salinidades. Si no se hace, más que nada, por la temperatura. No es la misma temperatura en la que la traemos, en la que puede estar nuestro acuario. Pero bueno, eso ya es situación de cada uno. Yo lo que hago aquí es lo siguiente. Primero que nada, lo que vamos a hacer es batirlo bien, porque ese producto se puede concentrar en la parte de abajo. Y no queremos que esté diluido cuando lo vayamos a colocar en la pecera que estamos utilizando para los frags. Entonces, este producto viene de una forma lechosa. Así que va a ser mucho más fácil poder ver cómo es que está trabajando o diluyéndose con el agua donde lo vamos a poner. A continuación les voy a mostrar cómo se ven los frags, antes de meterlos con este baño del dip. Si se pueden dar cuenta aquí, con el lente macro se alcanzan a ver alguno que otro copépodo ya en los frags. En este en particular yo alcanzo a ver por ahí un gusano de fuego. Y eso también nos va a servir para probar si este producto puede acabar con los gusanos de fuego. Que aunque no son malos, a la larga se puede hacer una plaga que nos puede traer a otro tipo de problemas. Eso ya lo vimos en otro video que les hice anteriormente, amigos. Entonces, vamos a empezar a ver cómo trabaja este producto. Como ya les había comentado antes, este producto es muy blanquecino, tipo lechoso. Entonces, como yo lo coloco es que cubra totalmente el agua. Que no quede... Que quede totalmente blanco, blanco. Para que quede bastante... Bastante cubiertos los frags que voy a limpiar. Al principio nada más bato un poco, para que se impregnen bien los frags. Nada más que ahorita para el video, sí hago esto de estarle moviendo mucho. La verdad es que no es necesario hacer esto de estar moviendo tanto. Ponemos un poco más, para que se vea un poco más blanco. Miren, aquí empiezan ya a verse algunas cosas que están saliendo con esto. Yo, por lo regular, lo dejo unos 10-15 minutos en este baño a los frags. Como les decía, no lo estoy moviendo. Ahorita lo hago por efectos del video para que se pueda ver. Porque como es muy blanco, no se alcanza a ver lo que está sucediendo. Ahorita lo movemos para que se vea. Después de que ya quedó totalmente limpio durante 15 minutos, vamos a ver qué es lo que resultó. Y miren, aquí ya hay un gusano de fuego que crecía hace rato. Aquí hay copépodos. Aquí salió otro gusano de fuego. Y hay muchas cosas más microscópicas que a lo mejor ahorita no vemos. Por lo pequeñas que están. Pero salieron tres gusanos de fuego. Bien, después ya de todo esto, lo que vamos a hacer es ya darles un baño. Tiramos todo el líquido. Pero hasta ahorita, aquí en el video ya había dado un baño anterior. Y este es el último. Ya con agua limpia. En nuestra pecera. Nos tenemos listos nuestros frags para meterlos. Realmente de todos los baños o los dips limpiadores de estos, de los corales, de los frags, este es el que yo más recomiendo. Porque me ha dado mejores resultados. Y he podido evitar bastantes plagas. Y como les decía, les recomiendo que lo consigan con nuestros amigos de Marina Aquatech. Lo tienen en 800 pesos. Yo creo que es un precio muy accesible. Cuídense. 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 Gracias.